Buenos días, lo que pasa es que esa casa está llena de porquerías, excrementos, todos botan todo, un montón de basura y nadie, parece que el gobierno necesita a la gente, deben darle a la gente que en realidad no lo necesita, pues, porque hay niños, las moscas entran adentro, se sientan en las cosas y no puede ser justo a cada rato, uno tiene que estar lavando colegios las cosas y ¿dónde estamos? Parece que la gente... Señora, ¿qué tiempo esta casa llega abandonada? Bueno, hace años dice que está abandonada, 50 años dice que está abandonada, bueno, no sé, yo he escuchado así, pero como lo vuelvo a repetir, yo estoy acá con mi sobrina y le digo de que esa casa entra en todo el mundo, botan un montón de basura, yo quisiera ver que la señora le pueda hacer limpieza, cerrarlo, sino que le dé a otra persona que en realidad lo necesita o para que lo cuide. Ahora ustedes se han acercado a la municipalidad para hacer, darle indicaciones sobre este terreno que está abandonado para ver qué medidas pueden tomar ellos como autoridad. No, no, todavía no he ido, solamente para ver a la señora, otra vez fui a ver a la señora y el señor dijo que iba a venir y no ha venido, dijo que iba a venir en la tarde y no viene. Entonces, ¿dónde estamos, señor? Hay mucha mosca para los niños. Ah, pero ¿este terreno sí tiene dueño? Sí tiene dueño, dice... De Chuclín es el señor, dice, en la calle Perú vive. Ahora usted como moradora y se ve afectada, ¿qué es lo que realmente requiere? Una rápida, de repente, erradicación o clausurar esta casa. Que lo cierren en su casa o si no, si no lo quieren vivir, que lo dea en realidad otra persona que en realidad lo necesita para que pueda vivir. Y lo que vengan a limpiar o lo cierren en su casa, porque en realidad la mosca demasiado va adentro. Y mis niños se enferman, sobre todo. Tengo sobrinitas ahí. Vamos con otra vecina también para que dé a su punto de vista. Esta es la vivienda, ¿no? Donde está bastante perjudicada. Se ve pues lleno de basura y eso peligra más que todo la salud de la población. Claro, mire, yo vivo acá al lado de la señora. Esta casa nosotros la habíamos limpiado y ni aún así nos reconocieron ni un solo a nosotros. Nosotros le dijimos a la señora, trajo a los policías, trajo el carro de serenazgo y nos sacaron de acá de esta casa. Al menos yo, que no tengo casa donde vivir. Aunque sea yo, aunque sea para cuidarle. O aunque sea que lo cierre la señora, porque ya hace 50 años que no lo vive nadie, saca de esta casa. Y acá hay muchas moscas, botan perros muertos, botan pescados, pescados podridos. Y se ensucian todo ahí, la contaminación vienen para acá, al lado de mi casa y comienzan las mosquerías. Todo eso. Yo quisiera ver que el señor Aldair venga y lo cierre su casa o le dé a otra persona a quien le pueda, puedan vivir. Bueno, o que lo cuiden, ¿no? Porque ese no es dable que hace 50 años que esté esa casa abandonada. Yo quisiera ver, a ver, que venga el señor Aldair o que lo cierren, porque la parte de atrás también está un asco, también está. Y es si hay contaminación y viene la peste bobónica para mis hijos. Esa es la realidad. Bueno, usted, amigo, podría dar un punto de vista también sobre este terreno. De la misma manera, como yo le digo, ¿cierto? Hay bastante contaminación. Hay basura, pescados muertos, perros muertos. Y aparte, señores, el señor debe dar a la gente que necesita, ¿cierto? Para que viva. O si no, el señor debe venir a cerrar su casa o a meter la doble o lo que sea. Porque hace 50 años, como dice, que vive y nunca ha venido a ver a esa casa. Y yo quisiera que sí. Y yo quisiera decir, si él no le va a caer esa casa, que le haga otra que viva, que necesita, ¿cierto? Y ahora, ¿cuáles son los vecinos que arrojan esa basura? Porque son seguramente los vecinos cerca. Claro, son muchos, ¿cierto? Pero en realidad, como todo, uno no va a estar tanto viendo lo que lo vota o quién deja de votar, ¿me entiendes? Solamente quiero el señor que venga, ver su casa y si no, que lo cierre, prácticamente. Nada más, eso no es eso, señor. Muy bien. Eso es lo que dicen los moradores, ¿no? Realmente el dueño es de Chiclín. Ojalá, pues, vea esta nota y pueda acercarse para poner ya y poder erradicar esto, ¿no? Porque se viene convirtiendo en un basurero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!